El domingo a las 0.30 tomo conocimiento que en la calle Murga y vendría a ser Luis González, donde están los terrenos usurpados de la Chacra 8, se había producido, estaba produciendo un hecho entre vecinos ahí que había una pelea. Cuando llega el personal policial se encuentra con que había un sujeto tirado en la calle, uno que estaba tratando de asistirlo que también estaba herido con un puntazo en el abdomen y un tercero que estaba en un domicilio que tenía una herida en el brazo quien también decía haber sido quien había tenido un altercado ahí y que era el dueño de casa y que lo habían venido a querer sacar del domicilio un grupo de 4 o 5 personas y él se defendió con el resultado de un muerto y el otro herido. En tanto que el mismo médico del hospital contactó que el que estaba tirado en la calle ya no tenía signo vital. Esto se genera a raíz de que a las 21 horas aproximadamente se presenta una persona acá que ha erradicado una denuncia que es el vecino de quien resultó ser atacado quien justamente denuncia a su vecino que con otro sujeto se le metieron en el domicilio y lo golpearon por un problema vecindario. Esto derivó en que el grupo se juntara y quisiera hacer justicia por mano propia y terminó con el resultado que le detallé anteriormente.